Los piratas infectaron los mares por generaciones, así que prometí eliminarlos a todos. Y después, apareció este muchacho, Jack Sparrow. ¡Vayan por él! Él me arrebató todo y me llenó de rabia. Los muertos están usurpando el océano. Buscan una perla, una chica y a Sparrow. He oído historias de un osado capitán español que casó y asesinó a cientos de hombres. No, 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 hombres no. No, 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 no. ¡Piratas! ¡Piratas! Conocí a un español llamado... ¿Algo muy español? Ahora viene por ti, Jack. ¿Dónde está tu nave? Tu gente. ¿Tu pantalón? ¡Jack! Ay, perdón. ¿Todavía decías algo? No hay dónde esconderse. Encuentra a Sparrow por mí. A partir de ahora, seremos aliados. ¿Por dónde tienes la mano izquierda? ¡Somos más que eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mono! ¡No vine a buscar problemas! ¡Qué horrible modo de vivir! Lo que me hiciste lo vas a pagar. Los de esa nave buscan a Jack. Voy a nadar para llegar. Karina, ya, para. No, 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 no pares. Esto ya es demasiado, ¿sí? No, no es cierto. Visos tobillos. Me habrías visto aún más si te hubieras callado. ¡Gracias! Copacación 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 Gracias.